Y ahora, un boletín informativo de Moro Noticias. En Monte Cristi, miembros de la Dirección de Investigación Criminal de Crin localizaron 118 pacas de un vegetal que se presume puede ser marihuana. El director de INAPA, Wellington Arnott, se trasladó hasta la provincia fronteriza de Dajabón, donde se firmaron acuerdos con instituciones y organizaciones de esta provincia para construir varios acueductos rurales. En Monte Cristi, se hace viral un video donde se observa a una joven escapar de forma temeraria de agente de la DGC, evitando ser fiscalizada. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com. Voz informativa, Rafi Rafael. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395. Moro Noticias, informamos diferente.